Hola compas, hoy os voy a enseñar lo que significa la palabra periodismo. El presentador de Enjaque, Xavier Lapitz, ha desmontado de esta forma las palabras de Ferreira. Tengo una explicación de Ferreira por ahí, ¿no? Vamos a escucharla porque además también tiene su aquel. Dedicó exactamente siete minutos a tratar la cuestión y dio una explicación que a mí me parece que todavía le deja en peor lugar, pero bueno, él verá lo que hace. No tenemos nada que ocultar. En este programa, y lo hemos contado varias veces, hemos contado que en tres ocasiones me vi con este personaje. Tres veces. Tres. Más de treinta años de profesión, tres. Una profesión que también consiste en hablar con gente ineseable. Nunca, nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo era. Ni esa, ni ninguna otra. Lo vimos citando al medio y calificando la cuenta de presunta y de supuesta. Es evidente que no deberíamos haberlo dado, claro, pero entonces no sabíamos que no era real. No es verdad. Vuelve a mentir. Porque él mismo le llamó a Pablo Iglesias antes de dar la noticia. Iglesias le dice que es falsa. Él ya había dicho que sospechaba que era burdo. La dio y su excusa es que le llama a Pablo Iglesias para que se defienda de una mentira. De una mentira que tú acabas de dar. Esto en primera... Eso es hacer un trabajo de periodismo con letras mayúsculas. Ir paso por paso viendo qué es lo que se dice y qué es lo que se demuestra con los hechos. Debemos apoyar a todos estos periodistas que señalan las cloacas del Estado. Que señalan a mercenarios del poder como Ferreras y Eduardo Inda. Y también, como ya he dicho en otras ocasiones, apoyar a medios alternativos. Medios alternativos a la televisión, al mainstream, a programas como 4, La Sexta, Telecinco, etc. Porque esto de Ferreras e Inda es solo la punta del iceberg. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo. Un saludo.